Estamos todos los lunes permanentes aquí hasta que el gobierno nos dio una respuesta, incluso el gobernador estuvo allá el martes pasado y nos dio una respuesta, pero no fue la necesaria, porque él nos dijo que vinieron hoy aquí para ir dando una respuesta, para ir con nosotros al palacio, para ir a una comisión, pero nosotros queremos que nos haga constantemente, porque no podemos dejar, estar por alto, la visita de ellos, tenemos que aprovechar, porque estamos abandonados hace más de 30 años y no podemos, ahora nos están cortando a lo allá, Se está pidiendo, por la calle están demasiado malas, por eso nosotros le pidamos al ministro de agricultura, el presidente, que es un señor muy preocupado por las comunidades y necesitamos que él nos haga una visita sorpresa allá para ver si ahí nosotros podemos resolver parte de nuestro problema, el arroz allá, hay más de 20.000 teléfonos que ahora mismo se están pidiendo, por el motivo de que la situación de la carretera no se puede transitar por parte, la resolución, porque ya no queremos, hay promesas de políticos, porque los políticos no han quedado todo esto mal, más de 30 años, pensando en que el presidente no va a resolver y tiene 8 años y un presidente muy comunitario, nosotros necesitamos que nos llegue a la comunidad.